En temas fondos de financiamiento universitario, Pablo, ¿por dónde empezamos? Sí, decíamos que el gobierno tiene la decisión del veto, hay que ver cuándo ocurre. En el medio están ocurriendo muchas cosas. Está mañana el paro universitario y está la convocatoria para la marcha del 2 de octubre. Pero está teniendo dos planos. Por un lado, el gobierno parece estar administrando la agenda legislativa en función de la marcha. Por ejemplo, estaba previsto que haya sesión la semana pasada, la semana que viene, el jueves de la semana que viene con boleta única de papel, y se pasó para el martes con el argumento reservado de que no quieren que sea después de la marcha, porque puede ser que la marcha tenga un volumen demasiado importante y eso genere alguna incomodidad. Lo mismo pasó con la reforma sindical. La reforma sindical que se iba a tratar en comisión convocada por Tetás, un pedido del gobierno de dormirlo, ¿para qué? Para decir no queremos que además se mete la CGT, se termine sintiendo tocada y termine sumando... O sea, le mojás la oreja pocos días antes de la movilización de esa característica. Sumando a la CGT y a los gremios en general y que se plieguen y le dé más volumen todavía a la marcha del 2 de octubre. Hay una discusión adicional qué pasa con eso. También están diciendo que hay una negociación reservada y que el gobierno no quiere por ahora elegir a la CGT como enemigo porque no es el momento donde se empiezan a abrir varios frentes. Pero en paralelo está ocurriendo algo más que tiene que ver con el procedimiento interno del gobierno. Yo no sé si te lo decía, lo hablamos creo que fuera del aire. Hace 10 días ocurrió algo particular. Santiago Caputo, que era el que venía hablando con los rectores, se corrió de la negociación. No hay negociadores hoy con el mundo universitario por parte del gobierno. Diferencias con Sandra Petrobelo, que es la ministra de Capital Humana, que tiene a su cargo el área de educación. Había diferencias sobre cómo administrar esa relación y Santiago Caputo se corre. Y no hay diálogo con Petrobelo. Y eso se fue tensando porque en la última semana ocurrieron tres hechos. Uno, Petrobelo se reunió con la CIGEN diciendo que quiere revisar, hacer una auditoría de los fondos universitarios. En la universidad lo entiende como una especie de provocación de estar tensando. Torrendel, que es el secretario de Educación, salió a decir hay que ver los vouchers también para el sistema universitario. Cuestionó el manejo de los fondos de la UBA, tensionando también. Y en las últimas horas ocurrió otro hecho, que por ahora parece estar pasando bastante bajo el radar. Empezó a sonar del gobierno la idea de transferir las universidades nacionales a las provincias. Opa, como se hizo con la educación durante los 90. Durante los 90, en este caso con la educación superior. A ver si entiendo, universidades nacionales hoy, ¿qué pasan a ser universidades de cada provincia? ¿Y qué pasa con los presupuestos? Por ejemplo, que vos digas en la UBA pase al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las universidades que están en la provincia de Buenos Aires, pasen al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La lógica es que eso podría ocurrir eventualmente si hay una transferencia también de presupuesto. ¿Qué argumento? ¿Cuál podría tener el sentido Jorge Macri o Axel Kicillof, por decir dos casos? O Martín Yarsola del Córdoba para decir, tomo las funciones de la universidad, que yo la defiendo y quiero que funcione bien, pero no tengo los recursos para cubrirlo. Como pasó con la policía, por ejemplo. ¿Cuál sería la lógica de eso, de tomar a cargo el sistema universitario si no tengo los recursos para cubrirlo? Eso además del desmembramiento del sistema universitario nacional. Además, porque es muy engorroso operativamente, tendría que haber leyes, tendrían que aceptar las provincias en todo caso, que eso ocurra, el gobernador, seguramente las legislaturas provinciales aceptar esa transferencia, porque tiene toda una dinámica que, como vos decías, puede remitir a lo que ocurre en los 90 con la educación. Pero el inversivo no es un límite, evidentemente, para este gobierno. Vamos a incorporarlo a Víctor Moriñigo, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, a esta conversación. Víctor, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso, aquí en QR, con todo el equipo en A24. ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarlos en el día de hoy. Muchas gracias por atendernos. De la Universidad Nacional de San Luis, ¿verdad? Así es, soy rector de la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, desde hace un par de meses soy presidente del Consejo de Rectores de la República Argentina. Ahora vamos a ir a la cuestión de fondo, que tiene que ver sobre el documento que ayer emitió el Consejo Interuniversitario Nacional, la movilización para el 2 de octubre. Esto que decía, que está comentando Pablo Ibañez, no sé si ya tenía algún trascendido, si tiene conocimiento de algo. Dice Pablo Ibañez que el gobierno amaga, amenaza con desnacionalizar el sistema universitario, es decir, mandar a cada provincia, lo que hoy es nacional, provincializar cada universidad. ¿Esto sabe algo? ¿Cómo lo ve eventualmente? Sí, escuché muy bien el informe, ha sido muy correcta la información que se maneja, y también dos reflexiones. En primer lugar, me parece que si el gobierno invirtiera el tiempo que invierte en hacer todas esas cuestiones, la invirtiera en sentarse con nosotros y tomar un café, seguramente tendríamos mucho más alternativas y metodologías para solucionar este tema que viene durante todo el año, y también coincido con la editorial que escuchaba recién. Me parece que el Estado argentino quiere hacer absolutamente nada, quiere delegar todos los demás, lo único que no delega es la capacidad recaudatoria. Me parece que es volver a traer otro problema a un problema que ya existe. La verdad que nosotros creemos que el sistema como está, está bien, lo único que necesitamos es que nos escuchen, que nos financien, y que si hubiese existido un presupuesto y se le asigna un presupuesto a las universidades nacionales, no tenemos más nada que hacer con el Poder Ejecutivo, y lo único que tenemos que hacer es que nos manden las partidas y nosotros nos ocupamos, como ha sido durante toda la historia de la República Argentina. Recordemos que hay universidades centenarias en nuestro país que han visto pasar muchos rectores y muchos presidentes en la República Argentina y han sobrevivido a todos los embates. Creo que hoy estamos frente a uno más y ojalá lo sepamos conducir como corresponde y como se merece la historia de nuestro país. O sea, usted dice, Víctor, si el presidente Javier Milei sigue confrontando de esta manera al sistema universitario nacional, el sistema universitario nacional será el que lo vea pasar a él también como un presidente más. Bueno, sí, nuestro país ha vivido épocas muy duras, incluso de espaldas a la democracia. Ahora que tenemos un sistema democrático, repito, me parece que toda la energía el gobierno la tiene que poner en sentarse, en conversar, en bajar un poco el prejuicio que tiene sobre las universidades nacionales, las cuales le pueden dar mucho a este país y a este gobierno también. Así que me parece que hay ahí una equivocación en el diagnóstico. Las universidades no son enemigas ni de este presidente ni de ninguno. Lo que creo que hay que sentarse a discutir distintas alternativas de ver cómo zanjamos los problemas que hoy tenemos. Hoy el problema es netamente salarial de financiamiento para los salarios de los docentes y no docentes de todas las universidades públicas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Eso atenta mucho con la calidad de las instituciones. Y si todos los operativos de prensa, todo el esfuerzo del gobierno está en desprestigiar a las universidades, me parece que mal invierte su tiempo. Pablo. ¿Cuál es, según la interpretación de ustedes, Víctor, el objetivo último del gobierno? Desprenderse, digo, ahorrar recursos y que las universidades se autofinancien, arancelar... A ver, me parece que... A ver, yo tenía un preconcepto de que creía que iba a vivir un momento con este gobierno donde viniese a ponerle un candado, arancelar el voucher, pero la verdad es que el gobierno me ha sorprendido por su inacción y creo que en vez de talar el árbol, lo que está haciendo es no regarlo. Me parece que lo que está haciendo es una muerte lenta, desfinanciando el sistema, pero no porque tenga una mala intención, sino porque lo que hay es... El plan educativo del gobierno es el no plan. Es hacer absolutamente nada, que pase el tiempo y hacer caja porque evidentemente tienen un sesgo de recaudatorio, donde acá lo que hay que mostrar es superhávito del tiempo. Y bueno, me parece por eso hablaba de que el gobierno tiene una mezcla explosiva de prejuicio y de desconocimiento de cómo gestionar el Estado. Sí, y hay una mirada, uno repasa mucho sobre todo lo que ocurrió con la movilización de abril, que fue un punto importante. Uno entiende o ve que la educación pública en general está muy valorada y el gobierno parece desafiar un poco ese concepto, incluso con aquella experiencia. La movilización que viene, ¿es de alguna manera un parteaguas respecto a lo que puede ocurrir, que sea una movilización importante y si no, de alguna manera el gobierno se sienta validado para hacer lo que quiere con el mundo universitario? Bueno, yo creo que el gobierno todavía cree que confrontando gana, me parece que es un error. Segundo, creo que el día 23 de abril, cuando marchamos, a cinco meses de que el gobierno asumiera, nadie pensaba que la gente podía salir a las calles defendiendo la educación pública universitaria de esa manera. Hoy, a casi diez meses que el gobierno asumió, con todo lo que ha sucedido, a mí me parece que puede llegar a ser una marcha que sea el catalizador de otros problemas que han tenido los argentinos durante este tiempo y ojalá el tema universitario termine siendo un escudo para que el gobierno entienda que ha sido elegido, que debe terminar su mandato en tres años y medio, que todo el apoyo popular que pueda tener tiene un límite y el límite es aquellos pactos democráticos que los argentinos entendemos que hemos anudado en los últimos años. La salud pública, la educación pública, los derechos humanos, van más allá de las vicisitudes diarias que tengan los gobiernos y ojalá que, con mucho respeto, entienda que incluso las universidades pueden colaborar con su proyecto país. Digo, si Elon Musk trae 10, 15 o 20 empresas a la Argentina, que yo creo que no lo va a hacer, pero si ojalá lo hace, el capital humano va a salir de nuestras propias universidades. Digo, por eso me parece que sería muy importante que nos escucharan. Fer. Sí, buenas noches, Moriñigo. ¿Cómo le va? ¿Qué política están teniendo ustedes hacia los gobernadores? Porque me parece que son los únicos capaces de producir en los diputados una toma de conciencia, digamos, entre comillas, para que no se repita otra vez, frente a un posible veto del presidente, lo que pasó con los jubilados, ¿no? Entonces, digo, hay dos provincias sobre todo que tienen mucho que ver con el tema universitario, que son Córdoba y que son Santa Fe, que ni siquiera son parte del gobierno y terminan tirando flores y ayudando de más, cosas que después no son recíprocos con ellos. Y me parece que en este caso es el 50% del salario de los docentes universitarios. Es decir, que acá no hay mucho, queda poco para que termine el año. Y me parece que si no se ponen firme esas dos provincias, difícilmente esto se pueda dar vuelta. Víctor. Señor, coincido totalmente con usted, coincido totalmente con usted, con ese análisis. Sí te puedo decir que no conozco un rector o una rectora que se lleve mal con su gobernador. Así que seguramente vamos a ir a trabajar el voto de los diputados, porque entiendo también que los diputados les será muy, pero muy difícil volver a sus provincias no habiendo apoyado a universidades centenarias como la que usted nombra, la Universidad de Córdoba, la Universidad Litoral, la Universidad de Rosario, la Universidad de Río Cuarto. Así que entiendo que por allí podemos tener algún apoyo medular para estas semanas que se vienen con el tema de ley de financiamiento universitario. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán Lecher. Le pregunto, hay en estos momentos una nota en el diario Clarín que titula lo siguiente. Javier Milay confirma el veto, pero el gobierno hará un último intento para destrabar el conflicto universitario. En la nota se especifica básicamente que les ofrecerían a ustedes, en lugar de la recomposición que está en la ley, en la ley votada, el similar del aumento para los trabajadores estatales. Si eventualmente es eso, ¿ustedes están dispuestos a aceptar? A ver, dos cosas. En primer lugar, una reflexión. ¿Por qué llegar siempre al límite y jugar este juego de enojos, de desprestigio, de estar en boca de todo el mundo? Me parece que eso no lo termina de comprender el gobierno, llegar siempre al límite. Y segundo, la situación que hoy está en consideración de las universidades es netamente casi salarial, con lo cual la discusión o el acuerdo, la reunión, nosotros podemos oficiar de componedores como rectores, pero lo va a tener que llevar a cargo con la parte gremial, docente y no docente de todo el país. Así que eso es un inconveniente más porque la reunión va a tener que ser tripartita, gobierno, rectores y secretarios generales de los gremios universitarios. Víctor, la última pregunta. Tiene que ver con algo que me llamó la atención en el comunicado de ayer, contundente del CIN, es decir, de las universidades nacionales, pero que no mencionan la fecha de la marcha. La marcha es el 2 de octubre. Quiero saber si ahí hay alguna pregunta respecto de, o alguna especulación respecto de si el gobierno veta antes o después, o cómo está viendo esa relación. No, no tiene fecha de la marcha porque también entendíamos que es un documento firmado por los rectores y la marcha tiene tres patas, ¿no? Tiene la pata gremial, la Federación Universitaria Argentina por los estudiantes y el Consejo de Rectores. Así que la verdad que confiábamos de que la fecha la íbamos a poner todos juntos y como este documento se votó un par de horas antes de la conferencia de prensa, no quisimos pasar por autoritarios con los demás componentes. Pero la movilización está confirmada para el 2 de octubre. El 2 de octubre a las 17 horas a la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires y en cada provincia que haya una universidad pública se marchará también. Víctor, muchas gracias, como siempre. Un abrazo enorme para ustedes a su disposición y un gran gusto.